¡Se cae en el auditorio! Pon las palmas a los padres y la mía, dice Brillarás como una estrella Más bella que ninguna Como el sol, como la luna Brillarás Y serás una princesa Con toda tu emocional Tu amor y tu dulzura brillarás ¿Cómo dicen las madres que se hacen las dices? Y quieren ser la ganadora De mi Venezuela Te mostrarás con la belleza Que tu amor a la deseada ¡Aplausos a las más chiquititas! ¡Para que nacen a los adolescentes! Dice Vivi Venezuela Vivi Venezuela Vivi Venezuela ¡Ese coro fuerte! ¡Aplausos! Vivi Venezuela Vivi Venezuela Hoy tu sueño se hace realidad Vivi Venezuela Vivi Venezuela Vivi Venezuela Vivi Venezuela Vivi Venezuela Tú quieres ser la cataclora del mini Venezuela ¡Fuerte! Te harás con la belleza que tú podrás ganar ¡Muchos recuerdos de este certamen tú tendrás ¡Muchos recuerdos de este certamen tú tendrás! ¡Cautivas con tu presencia y con tu mirada angélica! ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡Muchos recuerdos de este certamen tú tendrás! ¡De todas partes de Venezuela nuestra belleza se hará anotar! ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡Tienes actitud de reina y una rejita tú serás! ¡Venezuela!